Música Señoras y señores, bienvenidos Si, tenemos una edición especial De anecdotario y me pareció Muy, muy acertado Invitar a un buen amigo Con el cual casi pierdo la vida ¿Acaso no lo viste venir? Eh, si, se llama Jaime Camil ¿Cómo estás Jaime? Estoy, estoy feliz de estar vivo ¡Estoy vivo! Primero que nada No me toques Ah no, pero estamos, no, llevamos en cuarentena Alex y yo, sabemos Como For a fact Si, estamos vivos, que es bueno Eso es bueno Pero casi perdemos la vida en la mar En la mar, la vida no es más sabrosa a veces Pues no, preguntasle a mis hijos Cuando les digo, vamos a ir con Jaime Dicen, no, no quiero volver a ir al barco de Jaime Por lo menos el chiquito que estaba Súper asustado Pero a ver, ahorita les platicamos bien Como está el asunto Pero sí, casi perdemos la vida en alta mar Casi perdemos la vida en alta mar Jaime y yo Este, hemos Hemos Constantemente Estado en contacto Su esposa y mi esposa son igual de paranoicas Entonces nos cuidamos mucho Y después de pensar mucho tiempo en que si era momento de dar ese siguiente paso De podernos ver frente a frente con nuestras familias Decidimos comprometernos Nos comprometimos Le echamos la pa'lante con valor Con convicción Con responsabilidad Sobre todo Y pues casi perdemos la vida No sé si fue un mensaje de Dios Es decir, no era momento Es que bueno Estamos viviendo momentos difíciles Con lo de la pandemia El coronavirus y demás Entonces Obviamente Muchas familias Muchas personas Pues ya Cada quien va tratando de tomar su normalidad Pero dentro de la normalidad Es ver a poquitas personas Exacto Y este O gente que sabes que ha estado en cuarentena Que se ha cuidado Que lleve en su casa No sé Digo Meses ya Pero digamos Por lo menos Lleve en su casa O en cuarentenado Tres o cuatro semanas Que es lo que tardaría En darte un poco de síntomas del COVID Claro Entonces El punto es que estamos como planeando Vamos a vernos con los niños Este Un fin de semana a gusto Y este Nos llevamos solo un fin de semana Y luego tú No podiste tú Porque venías Venías llegando de México Sí Y el protocolo dice Que tienes que estar 14 días guardado Entonces llevamos como una semana aquí Sí Platicábamos Y decimos Ya este fin de semana Y este Yo decía Sí, claro Mi esposa Sí, ¿por qué no? Claro Y de repente Oye, pero deben de estar 15 días guardados Sí O cuatro y cuatro días No llegamos hace una semana Cinco minutos Pero no es ni siquiera la responsabilidad O responsabilidad de uno Es que Ajá Pasas por aeropuertos Pasas por zonas muy transitadas Sí Y ya ves que hay gente que le vale mal Cree que es broma Sí El coronavirus cree que no existe Sí, entonces pues Ninguna precaución extra Está de más Así es Entonces ya Nos pusimos de acuerdo Pasó Las dos semanas Que teníamos que guardarnos Para que no hubiera ningún problema Todo chido Gracias a Dios Con mi familia Todo chido Sigue con la tuya Jaime Gracias a Dios Y entonces resulta que tienes una trajinera Tenemos una trajinera Aquí en los canales de Marina del Rey Y digo Vámonos al barco Entonces fue también medio exploración para nosotros Porque nunca habíamos ido a Redondo Beach Entonces fuimos a Redondo Que hay un restaurante riquísimo Que se llama Captain Kids Que tiene un ¿Qué tal los mariscos? Delicioso Delicioso Y aparte pedimos como si no hubiera un mañana ¿No? Tú pediste como si hubiera mañana Ay yo Y luego era Katie Ella fue la que pidió todo Y luego estuvo simpático Porque es como restaurante medio gringo Que nada más tienen como que la langosta Con mantequilla Y nosotros Pero como no tiene callo No tiene aguachile No hay aguachile ¿Cómo hay aguachile? Y que nos preparan el aguachile Sí Pero estuvo Estuvo muy rico Entonces bueno Yo es la primera vez que voy Ya me habías invitado varias veces Y no habíamos coincidido Y ahora fuimos con la familia Para los que no sepan Lo que no están como muy relacionados Hay un puerto muy cercano Aquí en California En Los Ángeles Que se llama Marina del Rey Y hay muchas opciones para ahí De repente hay unas islas Que están como a dos horas en barco Bueno a dos horas si vas a Veinte nudos Pero si vas en velero Si son como seis o ocho horas Que está Ok Es la isla de Catalina Ajá Costeas Te vas a ver Te vas a Malibu Santa Mónica Estás en el mar Buscas delfines Dice mi esposa que ya veo tiburones Que yo la verdad Es que no No creo Las focas ahí De zánganas En las boyas Y demás Donde hay focas hay tiburón Es lo que comen O sea es verdad Exacto Esa es la ley Donde hay foca Hay tiburón Sí Sí Es un plan muy padre Sí mi amor En eso estoy Claro que hacer Para la gente que vive en México Y se va Acapulquito O se va a las hermosísimas Playas mexicanas Oye no tiene nada que ver O sea Barquear en California Es de suéter De chamarra Hace frío El del agua es helada Helada El ¿Cómo se llama? El ayuntamiento le echa hielos Todas las mañanas Está durísimo Pero Es otro tipo de ir al barco Yo en distancia soy muy malo Pero Para también que la gente se ubique ¿Qué es costear? ¿Cuántos kilómetros A mar adentro Tenemos que ir Para ir costeando O a cuántos kilómetros Si ves la costa Si ves la costa Ya llevas costeando Creo que veas Serán como Pues a una o dos millas Náuticas De la playa Más o menos El punto es que Ok Vamos a la costa Vamos a ese restaurante Que está súper rico Y de ida Todo era felicidad Felicidad Déjame platicarles un detalle De mi querido Jaime Que es sumamente Para bien No lo digo en el mal sentido De la palabra Sumamente obsesivo Y cuando se trata de su barco Él sabe lo que se tiene que hacer Cómo se tiene que hacer El nudo Qué se tiene que preparar Es el Es don capitán Tomé clases Porque es que Con el capitán crunch Se tomó clases Exacto No Fíjate que Como bueno Vivir en Acapulco Y siempre he estado Rodeado de barcos Estoy Lanchas Estoy familiarizado Como Se manejan O como se Como buen lanchero de Acapulco Exacto Totalmente Pero obviamente Cuando hay la posibilidad De que Hay un De comprar un barco Para la familia Dije No puedo hacerlo No puedo hacerlo Sin saber qué estoy haciendo Entonces tomé un curso De No sé 18 horas prácticas Examen escrito Todo el rollo Y lo pasé Obviamente Soy un capitán certificado Ya lo dudé un poco Ahorita les digo Porque El punto es que Muy bien O sea No es como que No es como que Lleguemos al barco Y haya un chofer Que nos lleve No Aquí es Do it yourself Jaime desenreda Navega Mueve el motor Todo ¿No? Sí Mientras tanto Los dos enanos Jaime tiene dos Yo tengo dos Los cuatro enanos Y las mujeres Estaban ahí Como acomodándose Yo iba agarrando al bebé En chalecados siempre En chalecados Con chalecos salvavidas Los niños sobre todo Obvio Y este Yo iba agarrando al bebé Todo el tiempo Y nos la pasamos muy bien de ida Estuvo muy bonito Focos ¿Vimos delfines? Focos no Focas sí Focas Delfines también ¿no? No encontramos delfines Hedy decía que había Así con unas olas ahí Pero eran como lobos Más bien Sí Más bien Bueno Es que vimos delfines Pero no sabíamos si era Yo veía que Ella decía Por lo menos no era No era pañal Ganancia güey No era pañal Ella decía Donde había gaviotas Que ahí había delfines Generalmente sí Porque donde hay peces Donde las gaviotas Se avientan Y agarren el pez Generalmente hay delfines Haciendo lo que hacen Sabes que Le dan así vueltas Para comérselo Exacto El punto Como ves Soy un pinche biólogo Yo marino Biólogo marino Con términos Sí claro Y zúnguele Te voy a trabajar En National Geographic Pero en lo que eso sucede Pasamos a las focas También estuvo bonito Llegamos y tragamos Como campeones Como marranos Se llama Se dice como marranos Como marranos Y este Después de eso Y antes de salir Me dice el cuate Que tiene el velero Junto al de nosotros Y dice Van a estar Medio tupidas A las 3 o 4 La tarde Sube el viento Y las olas Se van a poner Sabrosas Pero a mi Me ha pasado ya Que las olas Se pongan sabrosas Pero vengo De otro De otro ángulo O sea Vengo de Catalina Que es un poquito Déjame ver Catalina es un poquito más Subes como hacia el norte Si vas Para arriba Totalmente Está aquí Catalina Aquí está Los Ángeles Y vas para arriba Entonces como las olas Van hacia la costa Las vas como que Surfeando Aquí veníamos De Redondo Beach Hacia Hacia Para acá Hacia el sur Hacia el sur Oeste Y obviamente Las olas Nos pegaban de lado Claro O sea estaba No nos favorecía Era como ir contra corriente Contra corriente Contra el viento Y contra Sí Contra la marea Exacto El punto Es que El punto es que Ya dijimos Bueno yo no escuché eso Si no Hubiera agarrado un taxi El punto es que Bueno ya nos vamos Al mismo lugar Entonces el barco Tiene como unos Silloncitos Silloncitos En la punta Sí Hasta adelante En la prueba Y después está El timón El timón Muy bien Yo soy pumba De este lado Y entonces ya Jaime iba manejando Y yo estaba aquí Y entonces los niños Y las esposas Estaban allí En la prueba Y salimos Del rompeolas De redondo Salimos de lo que Te para la marea Y la primera Un minuto Un minuto Diez segundos La primera ola ¡Zuuu! ¡Pam! ¡Madres! ¡Madres! Y bueno primero A contar chamacos No perdimos a nadie O sea todos Todos están en el barco Y yo me pongo A ver todos para atrás Porque obviamente El barco hace esto Entonces donde menos brinca Es atrás Claro Exacto En la popa Digo a ver todos para atrás Órale pero chinga Todos para atrás Entonces el movimiento Para pasarnos para atrás Pues seguíamos Sí Yendo muy lento Pero las olas Estaban presentes Las olas te mueven el barco Entonces ya me ayudamos Irnos todos para atrás Y obviamente pues A navegar el barco Y a buscarle A buscarle Cómo sortear las olas Y que no te peguen las olas Ni de Del lado O sea ni que te peguen Del port side ¿Qué es port? Estribor o vavor Bueno del port side O sea donde te peguen Que no te menele el barco De lado Y ahí viene la ola Y tienes que darle la vuelta Y como que caer a la ola Y irla surfeando O sea veníamos En el peor ángulo Para la marea Para la corriente Para el viento Las olas eran de seis pies El madrazo primero No hubo heridos No hubo heridos Dana Se agarró un moretonazo Porque traía a Luca Y entonces cuando brincan Ella lo estaba como Digamos que en el movimiento Ya cargando Entonces Cayó de pompa Cayó de pompa Un moretón No lo sintió en el momento Nada más lo sintió como el golpe Es que en el momento del miedo Sí también En el momento cuando ves Que tu vida se te verde En las manos No te concentras en moretones Hubieran visto la cara Dejan Este Ven atrás por favor Rápido Rápido Estoy bien Estoy bien Cero pendejo En absoluto control En absoluto control Procurando el bienestar Y la salud de mis tripulantes Procurándola Pero también cagado Un poco No no wey Se van a caer al mar Y aquí te caes Y me despido wey Nadie va por ti Te comes un tiburón En California Te caes al mar Y te comes un tiburón O sea no hay otra opción wey Sí Ay se cayó Alex Hijo que amado Y le sigues wey O sea no avientas Ni regresas Ni nada Pero aquí está tu familia Entonces tenías que tener Este doble cuidado Por Elena se me hubiera Aventado Como yo no hay problema Por ti no Por Elena se me hubiera aventado Por Jaime me hubiera aventado Por tus hijos A lo mejor Por tus hijos quizás Ajá Y ya Y ya Y ya somos felices Y ya somos felices Oye Imagina Oye Alex Se cayó Que llena Qué mal Hijo Ni vimos Ni nos dimos Cuentos Le aplicamos la Natalie Wood ¿Cómo? 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 Oigan Y ya nos pasamos Para Primero pasar Para atrás Estaba cañón Y Obviamente Ahora yo les voy a platicar Vamos a hacer como Una narración alterna Porque lo que estaba viendo Jaime Era muy distinto A lo que estábamos viendo todos Claro Luca Luca no sé si lo viste Que estaba emocionadísimo Contento Ah Luca se rayaba así Porque brincábamos poquito Y se empapaba Y se empapaba Porque cayeron un poco las olas Obviamente Parece que estamos en Universal Studios Dijo 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 25 bajadas en el Jurassic World Ajá Pero ya después de la 26 Le empezó a dar frío Le empezó Le empezó como a medio A congelar Este Yo vi a Elena Que también estaba contenta Primero Y después se empezó A poner nerviosa Exacto Dan si estuvo Súper nervioso Desde el principio Porque sentía Mucho movimiento Y el agua Constantemente Y entonces ya Agarramos una cobija Y ya le tapé Como el agua Y me la pasé Como Me sentí Toda proporción guardada Pero me sentí Como la vida es bella Sí claro Platicándole cosas A Dan Y oye Y platícame Mientras Oye Sí Va a estar padrísimo Y no sé qué Tú vas a hacer ahora La voz de no sé qué Y yo Agarrado a Dan A los dos No Sí Tenía a Dan De este lado A Luca Y a Dan así No tenía Mi punto es que No me estaba agarrando Con las manos Me estaba agarrando Con los pies En el sillón Y en la mesa Así te lo juro O sea Empujándome Para como a todo Pero bueno Lo bueno es que Si brincas y todo O sea El problema de ir hasta atrás Es que Te da El ir Los movimientos laterales Te sacan de pelo Los movimientos de arriba Y abajo Como atrás Está el motor Y va pegado al agua No brinca tanto Pero los problemas Son los empujones Del lado Que nos daban las olas Y con todo y eso Ahí tienes que Apagar el piloto automático Obviamente Y la experiencia De muchos años Que llevo yo En Acapulco Manejando lanchas Manejando barcos pequeños Barcos grandes Esa experiencia que tengo Pues tratas más o menos De hacer Que brinque lo menos posible Y cuando viene la ola Pues la vez que viene Y como que te Zoom Como que la surfeas Y la surfeas Pero güey Puedes surfear 6 o 7 La octava Imagínense 45 minutos De olas 45 minutos Porque obviamente Ya salimos Entonces ahí Tienes que ponderar A ver Que onda Nos vamos a Marina del Rey Que está relativamente cerca O dejamos el barco en redondo Y agarramos un taxi Y nos vamos a la casa en taxi Y ahí dejamos el barco un día Y mañana vengo por él Sí Pero pues muy valientemente Decidimos regresarnos al barco Entonces le seguimos Yo veía a Jaime Muy concentrado Total güey Y de repente Aplicaba así como el espejeo ¿Están bien? Todo bien Ya me lo imagino De frente está más Estaba muy concentrado Me ha pasado No es la primera vez Que me pasa la neta O sea me ha pasado mucho Estar en condiciones duras Porque si navegas Te ha pasado de todo La verdad O sea me pasó Una vez que fui a Catalina O sea me ha pasado No tan fuerte como esta vez Nunca me habían tocado Las olas en California En Acapulco Nunca me habían tocado Las olas tan grandes Y si fue un rollo de Mira todo bien No va a pasar nada Siempre y cuando Tengas la experiencia Y saberle Cómo llegar Y cómo entrar a las olas Todo va a estar bien Si no sabes Si te vas de frente Ahora por ejemplo Y le pegas tan fuerte O te levantas tan fuerte Que le pegas Claro que puedes romper El haul El casco Claro que lo puedes lastimar Por supuesto Está cañón Y bueno en algún momento Volteó Jaime Y dijo Ya vamos a la mitad Y Dan Sentíamos que llevamos horas En el camino Tan era de que No nos digas wey Exacto Les valen madres Mejor a veces cuando lleguemos Y ya este No me acuerdo Jaime Dan en algún momento Hasta se durmió ¿Dan? Sí Es como mecánico de defensa ¿No? Sí Es que me voy a jetear mejor wey Sí Como cuando ibas con tus papás A las bodas de chiquito Y que te dormías en las sillas Y con el desmadre así También el estrés De ir en unas condiciones No aptas Para una navegación perfecta Pues el estrés y todo Te da sueños Sí Te cansa Claro Jaime no me acuerdo Qué pasó con tu pequeño No me acuerdo cómo estabas Se jeteó también Sí Creo que se durmió Se durmió con Heidi Heidi los tenía abrazados Y se durmió El punto es que Lo logramos Lo logramos wey O sea llegamos sanos y salvos Muy bien Tierra Al fin tierra ¿Sabes qué? Hubo retos en el camino Pero Es como los grandes Pero eso Eso nos hunde más como familia Porque ya Vimos la luz Hasta el final del túnel Juntos Exactamente Y nos desviamos Gracias al Capitán Crunch Y ya Sí Llegamos Pero sí Esto lo sí Esto es burro Se sintió No Todo tupido Pero es que Aparte era muy chistoso Como ya nada más Entrando como ya A la zona de Al rompeolas De Marina del Rey Pues ya Como si hubiera sido Otro día Alberca Exacto Alberca Alberquita Y todavía Elena Se puso ahí A meterle la tablita ¿No? Es como no Es que llegamos Y la idea era hacer paddleboard Entonces sacamos las tablas Y le dimos un ratito Y esto Ya como si nada Juegue También los niños 40 minutos de terror Nada más Y ya Exacto Vuelta a la página ¿Qué te dijo Heidi después? Sigo pedo Sigo pedo ¿Metal qué te dijo? No, no, no Heidi me conoce muy bien Heidi Llevamos juntos No sé 14 años Heidi me vio Y Heidi me dice Yo sabía que estabas Obviamente preocupado Concentrado Pero en control Tenías todo el control De la situación Sabía que no había problema Pero sí Qué joda 45 minutos En esas En esas circunstancias Qué incómodo Pues bien Mientras tanto Heidi Del otro lado de la pantalla ¿Por qué no me has dicho la verdad? Exacto Pero estuvo padre Fuera de esa mitad Fuera de la muerte Fuera de ver la muerte A los ojos Estuvo muy chido Sí, estuvo padre Dan, vamos al barco Yo sí Pero Eso chica Dan así está apuntada Dan dice que no va Que dicen que Dan no ¿Qué dice Dan? Es que Dan se quedó Muy clavado Con un comentario Que hicieron Que en ese mar Había tiburones Claro Entonces él Después nos platicó ¿No ves el que brinca Un tiburón Y se come el barco? No, él nos platicó Que él ya se visualizaba Con el barco hundido Y con los tiburones Entonces por eso Es que estaba Aterrón Vaya, no encuentro fallas En su lógica Pues esa es nuestra Bonita historia Bonita Nuestro anecdotario Así es Pues estuvo padre Estuvo padre De todo eso Y pues muchas gracias Por invitarme Y a vivir la experiencia extrema Gracias, gracias Por yo sé que necesitas Que venga yo a tus videos Para darles un Turismo extremo Oye, no, no Pero es que Déjenme decirle Jaime, Camil Ya también Pero tú lo hicimos El video que hicimos ¿Te acuerdas del video Que hice yo Para cuando fue a tu show? Ajá Que todos decían Que todos ponían Dale like si viniste Si viniste por el escorpión ¿Te acuerdas? Sí Sí hubieron como mil likes Que nada más llegaron Al minuto 1.28 Y se fueron No, pero es que ya sacó Su nuevo canal Y sigan los videos de Jaime Porque tiene muy buenos Que ahí se mete Que el fútbol Que los carros Que es su vida más personal Que es su familia Etcétera, etcétera Gracias Jaime A ti Cuídese Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!